Cuando los gusanos costumben a los niños Eso no se considera violación Cuando la curiosidad despierta al joven Y otros no sabían por qué alguien le enseñó A vos te están por hambre o aburrimiento El que viola lo hace por placer o pervertido El loco cree en lo que piensa Y sin embargo el cuerno no El loco cree en lo que piensa La ignorancia de un niño De polvo el verso de ese tercer Unos tiemblan por el frío Y otros tiemblan por el miedo El loco cree en lo que piensa Y un día la tierra nos comerá 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 que me vaya a ser y a mi miembro y a mi miembro y a mi miembro ¡Gracias! ¡Gracias!